Bajo la batuta del maestro Felipe Iscaray del Conservatorio de Música Vicente Emilio Soho se prepara para celebrar el natalicio de General Jacinto Lara este 28 de mayo. Para el 28 de mayo, día de nuestro héroe epónimo Juan Jacinto Lara, estamos preparando un gran concierto sinfónico coral con la obra más importante del repertorio sinfónico en Venezuela de Antonio Esteves, la cantata criolla. Florentino, el que cantó con el diablo. Bajo la dirección del maestro Felipe Iscaray y como solistas Jesús Herrera, tenor, quien representa a Florentino y Luis Crespo, barítono, quien representa al diablo. Estamos realmente complacidos de preparar este magno evento en el marco de las celebraciones del día de Jacinto Lara. Más de 300 músicos en escena, entre coralistas, músicos de la orquesta sinfónica, están participando diferentes agrupaciones corales, entre ellas los niños y jóvenes del coro juvenil del núcleo Carora del Sistema de Orquesta, todos los coros institucionales de la Fundación Conservatorio Vicente Emilio Soho, la cantoría de la banda de concierto Antonio Carrillo y por supuesto, la orquesta sinfónica Vicente Emilio Soho y bajo la dirección del maestro Felipe Iscaray. Con 36 minutos de duración, la cantata criolla será interpretada por más de 300 músicos del conservatorio Vicente Emilio Soho, quien reportó para ustedes, Nira López, elimpulso.com.